Clédis del Carmen Castillo García, de 40 años, fue herida a puñal nueve veces por la ex mujer de su hijo en una residencia ubicada en el barrio 8 de Diciembre, en el corregimiento Loma de Carenturas, jurisdicción del Paso Cesar. La víctima, quien permanece en delicado estado de salud en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, fue intervenida quirúrgicamente. Su estado de salud es delicado. Las laceraciones la recibió en el toras, en los brazos, piernas y abdomen. CNN Noticias Bellupar dialogó con Alexander Tobar, esposa de la víctima, y narró detalladamente lo sucedido con su pareja. que quería hablar con Alexander, entonces comenzaron a hablar de la cuestión del hijo. O sea, eso es lo que ella me cuenta, porque yo no vi eso. Entonces, cuando ella da la espalda, que él le está preguntando que por qué no quiere que ella iba con el hijo, entonces ella le contesta que ella no puede hacer nada, porque ellos son dos adultos y se entienden. Entonces, ella lo que le dijo era que ella no quería que viviera con el hijo. Entonces, ella le dio la espalda y cogió un cuchillo cuando le dio la piñalada en la espalda. Entonces, cuando ella le da la piñalada, ella grita, pero yo estoy en el cuarto, yo no escucho porque hay que tener que ir en esos barrios por los pelados la bulla. Pero cuando yo vi el grito más fuerte, me acordé que ella estaba cocinando en su pelote y pensé que se había quedado pegado de pronto en el cable eléctrico, y yo arranqué a correr. Cuando ella recondí una morada y la veo cuando la señora le estaba dando a comer el cuchillo, yo me metí, le dio un espellón, ella cayó sobre el otro lado de ella y nos caímos los dos. Ella me mandó dos días a comer el cuchillo, la agarré por los brazos, pero yo tenía mucha fuerza, y como que mi mamá me llena de sangre, entonces ella se me regaló y siguió atrás dándole a ella. Entonces yo la saqué, dio la vuelta por el otro lado, yo me salí por la otra puerta, atajable, yo me metí en el medio, pero ella dijo que la iban a matar, porque la iba a matar a ella y a él dijo. La presunta responsable del hecho fue capturada a los pocos minutos por miembros de la policía del Cesar y será presentada en las próximas horas ante un juez de control de garantías por el delito de tentativa de homicidio. Como mi hijo fue militar, o sea, yo también fui militar, y ya tuvimos conocimiento de eso. Entonces él salió a buscarla, pero entonces la policía también fue, y ya han dicho que la habían visto en el parque de la número dos, con dos cuchillos en la mano, entonces la gente comenzó a llamar, que la habían visto por ahí, pero ella como que no la encontraron y fueron a la casa, donde ella vive, que no sé dónde vive, entonces ella supuestamente la capturaron. Eso es lo que yo no le he visto, no sé si será verdad, será mentira. Quien apoyamos con todo el corazón, porque sabemos que va a ser un gran gestor para nosotros los pobres, digamos, porque no es como los demás, que echando mentiras, que adornando palabras bonitas, para que la gente se llene de engaños. Es una persona humilde, igual que todo. Y por eso le doy gracias a Dios, le doy gracias a todas las personas que apoyamos, a nuestro compañero Aníbal Luz, Partido Verde número 15.